Puro Nayarit viejo, Pedro Ibarra Para cantar este corrido voy a afinar mi guitarra Quiero contarle la historia del amigo Pedro Ibarra Nace en un ranquito cora, San Juan Bautista se llama El amigo Pedro Ibarra es hombre caballo honrado Es un hombre muy alegre, también muy enamorado Lo apodan él mil amores, a pulso se lo ha ganado El amigo Pasto Ibarra También Miguel y Alejandro Los he visto con su pato, los cuatro juntos tomando Allá por el toro güero, con la música jalando El amigo Pedro Ibarra fue rural de aquella zona También recuerda a Siqueba, que le decían la paloma Jamás tenía una carrera, por ser ligera y entrona Al amigo Pedro Ibarra No lo denumbra el dinero En el puerto de San Lucas, es el mejor cartero Me gusta tenerle a dos, es la canción que yo quiero Ya con esta me despido Ya con esta me despido Señores hasta la vista Si buscan al mil amores, lo encuentran en la vista Siempre han de mirarlo, con una mujer bonita ¡Ay no más!